Y con mucho amor Fernando Burgos y los mensajeros de amor Personas como tú quedan muy pocas Lo supe desde el día que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor divina En toda la intención de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés en mi enamorada Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que mis sueños Bastante otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que mis sueños Bastante otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina, amor, divina Divina